La Fundación Ramonareces entiende la investigación como un pilar básico del progreso de la humanidad y asume la difusión del conocimiento científico como una de las tareas más nobles que puede acometer una fundación privada. Existe, por tanto, una identidad de fines entre la jornada Mujer, Ciencia, Tecnología e Innovación en África y nuestros objetivos fundacionales. Para la Fundación Ramonareces es un honor patrocinar esta jornada. De la misma forma que en su día aceptó formar parte del patronato de la Fundación Mujeres por África. Personalmente, expreso mi satisfacción porque esta jornada se celebre en nuestra sede y les doy por ello mi bienvenida más cordial. Quiero expresar también mi agradecimiento a todos los asistentes de forma explícita. A doña Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, que hoy representa el impulso a la política científica en nuestro país. Nuestra Fundación y la Secretaría de Estado son un buen ejemplo de colaboración entre la Administración Pública y la Iniciativa Privada. La prueba es el trabajo conjunto en proyectos de desarrollo de la ciencia, entre los que destaca la reciente creación de la comunidad de científicos españoles en el extranjero, que copatrocinamos y apoyamos con el máximo interés. A doña Ana Botín, presidenta del Banco Santander, entidad que colabora de forma relevante en los trabajos de la Fundación Mujeres por África y en otros muchos proyectos de carácter científico y educativo. A las ilustres científicas e investigadoras españolas que hoy nos acompañan, Margarita Salas, Cristina Garmendia, María Blasco y otras muchas que hoy son referentes de talento en España y en el mundo por sus aportaciones al desarrollo de la ciencia y la tecnología. A todos los participantes y, de forma especial, a las ponentes que han venido a Madrid desde diversos puntos del mundo. Y, cómo no, a doña María Teresa Fernández de la Vega, presidenta de la Fundación Mujeres por África. Se ha propuesto usted una tarea altamente encomiable, mejorar la situación de la mujer africana y lograr su plena integración en la sociedad. Es decir, aportar su esfuerzo para conseguir su igualdad de derechos y oportunidades. Los proyectos que hasta ahora ha desarrollado su fundación son muy estimulantes. La hemos visto combatiendo la violencia contra la mujer. Conocemos sus programas educativos, sus propuestas en materia de salud, sus iniciativas de desarrollo económico y acciones de amplia repercusión, como la de Devuélvanos nuestras niñas. La que hoy nos reúne aquí, ellas investigan, es un paso más por su intención de fomentar el acceso de la mujer africana a la investigación y hacer visibles sus logros ante la comunidad científica internacional. Estoy seguro de que será un éxito y contribuirá a lo que se propone, abrir una ventana de atención al colectivo humano que seguramente más lo necesita. Deseo que esta jornada sea una oportunidad para conocer la realidad más alentadora de la mujer africana. Y sepan que la Fundación Ramón Areces se siente satisfecha de ser el lugar de encuentro de personalidades que, como ustedes, investigan y trabajan por grandes ideales. Muchas gracias. Gracias.